Buenas, espero que y deseo de que este momento que vamos a pasar juntos sea de gran bendición para vuestras vidas. Yo tuve un encuentro con Jesús. Como dije, tuve un encuentro con Jesús. Esto fue hace varios años atrás cuando estaba en el mundo de las drogas, viviendo en oscuridad, viviendo en pecado y de alguna manera disfrutando de todos los males de este mundo. He nacido en una familia, por decirlo de alguna manera normal, en Croacia, en Zadar, y he crecido entre amor y entre cuidado de mis padres, de mis tíos, de toda mi familia. En el mundo de las drogas me he metido muy temprano. La culpa no la busco en las personas, no la busco en la familia. Simplemente circunstancias donde he vivido y los tiempos que hemos vivido eran tiempos de moda, de drogarse, de fiestas. Y en todo esto llegué a un momento cuando ya me encontré enganchado, me encontré con dificultad de salir del problema donde me he metido. Con los años, 18 años, en mi país empezó la guerra y, bueno, sin encontrar ninguna salida y sin poder encontrar ninguna salida, me encontré en el borde de la muerte. O sea, casi muerto primeramente de las drogas y luego ya tirando tiros y hacía a mí los mismos. Bueno, pues llegó el momento cuando ya empecé a buscar alguna salida, empecé a buscar alguna ayuda y no la encontraba. No la encontraba de ninguna manera. Estando una vez fuera, en la guerra, se acercaron unos chicos hacia mí y me dieron un folleto. Esto fue en el año 92, si me acuerdo muy bien. Y en este año, pues leí este folleto, era un folleto que ponía Yo soy la droga, que era una canción que hablaba de la droga, qué es lo que, dónde lleva y qué es lo que es. Y claro, primeramente me burlaba de este folleto, pero luego ya, a raíz de unos años, me recordé este folleto cuando llegué a Centro Reto. Llegué a Centro Reto porque, bueno, pues buscando la salida, buscando por dónde ir, pues mi madre encontró varios teléfonos de varios centros y lo que importaba era un centro gratuito porque en realidad el dinero para curarse no había. Llegué a Centro Reto y, bueno, pues llegué a una casa que se encontraba en Split, que los chicos que venían eran recién llegados, eran chicos con muchas ganas de dar a las personas, entre los croatas y españoles que estaban, lo que me mostraron primeramente, lo que me chocó mucho era paciencia que tenían conmigo porque, bueno, mi bordería era que se sobresalía en todo y era muy difícil de que no pudiera ver en ellos algo especial, algo diferente. No es por solo decirlo, no es eso para que queda bonito, pero la verdad que amor que me han mostrado a mí me chocaba. Y, bueno, y otra cosa que ellos confesaban y decían que han salido de la droga gracias a Dios, gracias a Jesús, que Él les ayudó, que Él les cambió, todo esto yo estaba escuchando y en uno dentro de mí era una cosa como que me decía es para ti, es para ti, esto es algo lo que tú también deberías que tener. No sabía muy bien cómo, pero me recuerdo muy bien que en aquella, los croatas no nos quedábamos en Croacia, sino nos mandaban a España porque la casa era muy pequeña y no podía tener, recibir mucha gente. Y el día cuando volaba a España, antiguamente se hacía una reunión con el que volaba y ahí los chicos compartían una palabra y lloraban por el chico. Yo puedo con toda certeza hoy decir que aquel día fue el día cuando Dios tocó mi vida. Esto fue el primer día. No sé cómo son, cómo hay gente hoy, cómo hoy llegan a los centros, de qué manera, o sea, sabemos, pero a mí me tocó este día Dios. Yo fui a España y también me recuerdo muy bien el día cuando, cuando después de tres meses estando allí, mis actitudes cambiaron totalmente. Yo era una persona, empecé a ser una persona muy positiva. Yo después descubrí que esto es la fe que Dios ha despertado en mí, que esto es algo lo que es diferente, pero cuando nací de nuevo y cuando me dio una vida nueva, un corazón nuevo, esto es algo lo que, bueno, hasta hoy el día, después de tres meses estando en reto, puedo testificar a todo el mundo que Dios, sí, cambió mi vida. Hoy, después de muchos años, puedo contar solo bendiciones detrás de bendiciones, gracias sobre la gracia y tantas cosas que está edificando en mi vida. En todos estos años he conocido una mujer preciosa, que soy mi mujer, se llama Ivana. Dios nos ha dado dos hijos que son herencia suya, que son también dos hijos muy preciosos. Uno de ellos es cristiano, otro está al camino de ser, porque queremos, oramos y queremos que sea. Y vivimos en Polonia, vivimos en Polonia, donde estamos intentando desarrollar lo que Dios, el llamado que Dios nos ha dado. Estamos intentando ser testigos de su amor, de su gracia en Él, en nosotros, y eso es por lo que hoy vivimos. Ahí en Polonia, si queréis un poco también, vivimos entre dos casas, somos un grupo de como 50 personas, hoy el día somos dos matrimonios allí, y bueno, y como digo, intentando cumplir y hacer la voluntad de Dios ahí en el país donde estamos, llevando a la gente cuanto más a los pies de Jesús y que conozcan sus caminos.